chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y siempre con el ánimo arriba para seguir asimilando los conocimientos en esta ocasión nosotros luego de haber visto lo que son funciones lineales gráfico de funciones eran chicos yo les he dado ejercicios he realizado ejercicios y el día de ayer les dije cómo vamos a trabajar desde esta semana hacia adelante poniendo la fecha el tema el nombre el curso el paralelo de esa es la manera ya no hay el libro no vamos a trabajar ahí sino en el cuadernito la primera actividad que nosotros ya hicimos lo hicimos el día de ayer en el cuaderno dicho esto por favor nos vamos a ubicar en el en el cuadernito vamos a poner la fecha de hoy por favor la fecha de hoy vamos a ubicarnos en la página 98 que es el teorema de pitágoras recuerden que esto ya habíamos hablado en temas anteriores sobre lo que es el teorema de pitágoras pero ahora vamos a enfocarnos un poco mejor y vamos a ver la definición vamos a ver cómo nosotros vamos a a demostrar cuál es la hipotenusa cómo se encuentra el cateto adiacente el cateto opuesto y todo lo demás si estamos de acuerdo chicos bien entonces al hablar nosotros de un del teorema de pitágoras relacionamos siempre con el triángulo rectángulo miren triángulo rectángulo siempre por favor el triángulo rectángulo cómo diferenciamos nosotros que es un triángulo rectángulo cuando cuando tenemos un ángulo de 90 grados un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos son agudos si no se vayan a olvidar los otros dos ángulos van a ser agudos y un ángulo de 90 grados si estamos de acuerdo chicos preguntas hasta ahí por favor inquietudes hasta ahí listo cuando ya tenemos y sabemos lo que es un triángulo rectángulo nosotros vamos a conocer sus elementos recuerden el lado más grande el lado más grande se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo de 90 grados eso se llaman catetos cuántos catetos tenemos dos catetos cuántas hipotenusa una hipotenusa no se vayan a olvidar chicos usted para formar el ángulo de 90 grados o mejor dicho quienes forman el ángulo de 90 grados los dos catetos yo voy a hacer el dibujo acá miren los dos catetos forman el ángulo de 90 grados el lado opuesto al ángulo de 90 grados esto se llama hipotenusa en los libros le representan generalmente por la letra c no se vayan a olvidar el lado más grande el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y lo representamos también con la letra c y los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos cateto 1 cateto 2 o como usted quiera diferenciar de la misma manera puede ponerle letras a y b hasta hay alguna pregunta por favor recuerden que para nosotros establecer esto y que se dé un ángulo de 90 grados aquí los ángulos agudos pueden ser de 30 a 60 grados y de 45 grados no puede haber otros ángulos que nos dé por ejemplo qué sé yo 35 grados aquí y aquí cuánto sería 65 grados ahí entonces estamos hablando de qué de un de un triángulo que rectángulo por favor aquí el momento que nosotros tengamos formado un triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados no se vayan a olvidar esa parte por favor alguna inquietud preguntas hasta ahí listo ya por favor matías paredes léeme lo que dice sabías que de la página 98 sabías que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y los y la hipotenusa es el lado más grande del triángulo ya muy bien es lo que acabamos de ver no es cierto el lado más grande se llama hipotenusa bien por definición en este caso por definición tenemos que la hipotenusa vamos a llamarle la c misma c al cuadrado hipotenusa al cuadrado por definición nos dice que es igual al cateto 1 al cuadrado más b al cuadrado si estamos de acuerdo entonces mire en este caso estamos hablando de que que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado eso es la definición pero a nosotros no nos interesa saber c al cuadrado nos interesa saber cuánto vale c o en este caso cuánto vale la hipotenusa y para eso debemos aplicar lo que es la raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad si usted aplica a los dos lados de la igualdad la igualdad no se va a alterar si es que aplicar a un solo lado ahí sí altera pero en este caso si aplico los dos lados la igualdad se mantiene entonces voy a aplicar raíz cuadrada de c cuadrado esto es igual raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado y vamos a utilizar en este caso vamos a reconocer o aplicar lo que son propiedades de los radicales cuando tengo la suma aquí ya no puedo hacer absolutamente nada acá en cambio si porque es una de las propiedades si es que el exponente es igual al índice al índice yo puedo que simplificar y que me quedaría aquí se es igual o en este caso la hipotenusa es igual a qué a raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado dice lo escucho en medio entrecortado puedo apagar la cámara mi mamá yo luego me justifico no hay problema entonces en este caso chicos en este caso ya tengo la primera fórmula para encontrar la hipotenusa cuál ha sido c es igual raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado es decir la hipotenusa es igual a raíz cuadrada del un cateto elevado al cuadrado más del otro cateto elevado al cuadrado este es el doble siempre no es cierto en este caso perdón no el doble vamos a ver que este es el lado más grande perdón ahí la equivocación no es el doble estamos diciendo que este es el lado más grande y es igual a la raíz cuadrada de la suma del un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado preguntas hasta ahí esta es la primera fórmula que debemos saber segundo partiendo de aquí mismo c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado en este caso entonces si yo quiero encontrar uno de los catetos simplemente señalo qué cateto debo encontrar y despejar pero nosotros ya vamos a despejar aquí estamos demostrando cómo sería voy a encontrar el cateto 1 el a despejamos siempre recuerden cómo despejábamos una fórmula si es que está sumando pasa a restar si es que está restando pasa a sumar si es que está multiplicando a dividir si es que está dividiendo pasa a multiplicar en este caso entonces qué sería voy a despejar la a cuál debo despejar en este caso la a y este está de más pasaría al otro lado que haríamos c cuadrado como está sumando pasa a restar menos b cuadrado es igual a cuadrado no se vayan a olvidar cómo estamos despejando y cuando tenemos una igualdad usted puede girar que no pasa absolutamente nada una igualdad cuando estamos con desigualdades ahí si no podemos hacer lo que voy a hacer en este momento a girar entonces que me quedaría a cuadrado es igual c cuadrado menos b cuadrado y aplico lo mismo raíz cuadrada a los dos miembros en este caso sería que raíz cuadrada de a cuadrado es igual raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado aplico de la misma manera las propiedades simplifico y me quedaría entonces a sería igual a que raíz cuadrada de c cuadrado menos b al cuadrado miren en este caso ya observamos la siguiente fórmula para encontrar el otro cateto que ha sido a es igual raíz cuadrada de c cuadrado menos b al cuadrado esa sería la otra fórmula para nosotros poder encontrar el cateto si estamos de acuerdo chicos para el otro cateto ya no vamos a demostrar de la misma manera simplemente ya aquí en vez de la a pondríamos la b sería b igual raíz cuadrada de que c cuadrado menos al cuadrado con las tres fórmulas ya tenemos para encontrar que todos los lados del triángulo rectángulo alguna inquietud chicos hasta ahí perdón estamos claros dylan está entendido dicen siempre para sacar los lados del triángulo toca sacar las tres fórmulas verdad no 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 depende escucharme bien depende de los lados que me me pidan o del lado que me pidan cuando usted va a aplicar el teorema de pitágoras siempre va a conocer dos lados y va a desconocer uno porque si desconoce dos lados ya no puede aplicar ninguna fórmula si desconoce dos lados en este caso puede desconocer la hipotenusa y le van a dar que los dos catetos puede desconocer un cateto el cateto uno pero le van a dar a conocer que la hipotenusa y le van a dar el otro cateto siempre nos van a tener que dar dos dos datos dos datos de uno nosotros encontramos es cuando estamos aplicando el teorema de pitágoras esa es la razón entonces estamos claros hasta aquí por favor únicamente lo que en este instante necesito que usted sepa las tres fórmulas para encontrar que los catetos y para encontrar la hipotenusa no estamos demostrado ya hemos demostrado aquí de dónde aparece si estamos de acuerdo chicos y que era un triángulo rectángulo no se vayan a olvidar chicos por favor siempre un triángulo rectángulo va a tener que dos ángulos agudos y un ángulo recto alguna pregunta por favor si estamos claros chicos y cuáles son los elementos del triángulo rectángulo y cuáles son los elementos del triángulo rectángulo repetimos en este caso el lado más grande se llama hipotenusa no digo lo dado más pequeño pero está conformado a dos catetos cateto uno cateto dos eso no tengo ningún inconveniente o puede estar al revés en este caso cateto uno cateto dos eso no tengo ningún inconveniente con tal que usted no se vaya a confundir preguntas hasta ahí chicos miren en el libro está lo mismo que acabamos de explicar si lo que acabé de explicar lo que leyó matías en este caso también a ver por favor si me ayudas a leer nicolás nicolás martínez la parte que dice teorema de pitágoras nicolás martínez ceballos ya señor ceballos teorema de pitágoras en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto si esto es lo que esto es lo que explicamos no es cierto chicos si ya esto explicamos a ver por favor de la misma manera para encontrar la hipotenusa quien me ayuda con la lectura ya leíste señor ceballos otra persona sí mismo voluntaria rapidito de la torre el hijo ya gabriel la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado muy bien miren esto acabamos de demostrar sí o no estoy aquí mire es lo que acabamos de ver otra persona sí mismo con el otro para encontrar los catetos yo listen ya lea para encontrar los catetos un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos del cuadrado del otro cateto es lo que tenemos aquí no es cierto primero el un cateto y acá el otro cateto si estamos de acuerdo chicos entonces observen esto miren observen aquí hemos aplicado todo lo que nos está diciendo en el libro hemos explicado aquí alguna inquietud miren luego que dice a partir de la fórmula del teorema de pitágoras despejamos para obtener las fórmulas para resolver el problema planteado al inicio es necesario identificar lo que deseamos aliar en el en este caso un cateto por lo que la fórmula se aplica cuando nos pide un cateto aplicamos la fórmula 2 o la fórmula 3 cuando nos pide un cateto pero cuando nos pide un cateto la hipotenusa aplicamos la fórmula 1 eso es lo que hacemos si estamos de acuerdo chicos y esa es la pregunta que me hizo anteriormente el señor estudiante en este caso que decía siempre vamos a aplicar esto dependiendo o cómo vamos a aplicar siempre nos van a dar dos datos del triángulo rectángulo siempre nos van a dar dos datos pero para aplicar el teorema de pitágoras y nosotros vamos a ver problemas en este caso que digo problemas para el día de mañana por favor chicos ustedes van a leer sólo a leer no digo que resuelvan nada vamos a plantear problemas van a ver en los libritos que diga ejemplo la sombra de un árbol perdón un árbol tiene una son o produce una sombra de 30 metros ya con el piso hallar que hallar que se dio la hipotenusa o qué dimensión tiene la sombra todo eso eso vamos a ver para nosotros poder resolver lo que es el teorema o la utilización del teorema de pitágoras cuidado va a decir sólo los triángulos no también existen problemas aplicados que nos dan de la vida real alguna pregunta hasta ahí chicos preguntas con esto entonces para mañana por favor simplemente me traen unos dos problemas que vamos a resolverlo aquí para resolver en este hay que hacer mapa conceptual claro el mapa conceptual de la página 98 que acabamos de ya casi resolver lo que acabo de hacer leer eso es una parte no se olviden usted debe tener que la fecha el tema que es teorema de pitágoras hacen el mapa conceptual y esto y se acabó esa es la la actividad que tienen del día de hoy preguntas hasta ahí chicos vamos a ver 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 vamos a ver